Ahora, ustedes están haciendo la producción del programa con el SINAR, pagándole al SINAR con el 10% que por ley ustedes tienen que invertir en el SINAR, ¿correcto? El de la Rueda de la Fortuna es correcto. Sí, el de la Rueda de la Fortuna. ¿Cuánto le pagaban al Canal 7 por la Rueda de la Fortuna? Creo que es alrededor de 70 millones, un poco más. ¿74 millones por semestre? Así es. Ok, casi 150 millones. Se los están ahorrando, ¿verdad? Así es. Porque si no hubieran tenido que pagarle a Canal 7 y además pagarle por la producción del programa. O sea que eso significa que van a tener más dinero para las obras sociales. Totalmente.